Con dificultad en el caminar y a sus 89 años, don Fabio Gadea Mantilla fue citado por el Ministerio Público de Nicaragua para hacer entrevistados sobre los supuestos vínculos de radiocorporación con la extinta Fundación Violeta Barrios, en el caso del presunto lavado de dinero señalado por el Ministerio de Gobernación. Que recibíamos asistencia técnica, equipo, cuando requeríamos y que era para promover la democracia. ¿Y algún momento le hicieron ofrecimiento, que colaborara con ellos, don Fabio? No, 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 fueron realmente educados y amables. ¿Don Fabio entró solo o con algún abogado, don Fabio? ¿Cómo? ¿Entró solo o con algún abogado, don Fabio, que lo acompañó? Entré con mi amigo, el doctor Rayo. ¿Qué pregunta le hacían? ¿Para volver a venir a la Fiscalía le dijeron que lo van a citar nuevamente, don Fabio? No, no, no. Además de don Fabio, fueron citados cuatro personas más a quienes la Fiscalía intentó convencerlos de declarar en contra de la organización no gubernamental. Hasta donde entendemos, y tal vez los abogados me pueden, es testigos en contra del proceso que se le sigue a la Fundación Violeta Chamorro por supuesto lavado de dinero. Le dijeron en entrevista, cuando entramos al recinto, un señor, un funcionario del Ministerio Público de nombre Jorge, de forma muy prepotente y muy arrogante, nos dijo, no pueden pasar con abogados. Si ustedes pasan con abogados, automáticamente pasan a ser implicados. Y como nosotros conocemos cómo funciona la justicia en Nicaragua, decidimos unánimemente no entrar sin la compañía de un abogado que testifique, porque ahí estaban cuatro funcionarios del Ministerio Público y solamente seríamos nosotros, es decir, sin tener fe ni tener testigos de qué cosas estamos declarando y de qué papeles nos están haciendo firmar. Siendo de que a ellos les dicen, a cada uno de ellos les dicen que dejan de ser testigos y se convierten en imputados, entonces nosotros obviamente como abogados y asesores de cada uno de ellos, absténganse del artículo 34 de la Constitución y ustedes no van a declarar. Por la tarde la única variación del proceso fue la mencionada por la periodista Verónica Chávez, a quien el Ministerio Público sí le permitió asistir junto a su abogado. Que venía en calidad de testigo y que lo querían aclarar porque parece que a los de la mañana pues no se los, ellos estaban confundidos, pero fue que no se los aclararon. Y me hicieron preguntas de que qué relaciones tenía 100% noticias pues con la Fundación Chamorro. Es una arremetida más de un régimen que ya está en su recta final y que le teme a la libertad de presión. Para este miércoles 26 de mayo hay otros cinco periodistas citados por el Ministerio Público en la misma causa. Marcos Medina, Noticias 12.